Música Kronologist ¿Quién dice? ¿Eso? ¿Cuál? Los dísnicos Es música de marcha que... Que falta... Que no engancha de una bandeja a la otra Sí, sí, a ver, a ver a ver con las palmas y porque acá hay de todo hay de todo entonces billetera un papelito así chiquitito la cocinera sacó yo con este papelito yo paso la gorra con este a ver acá se lleva el choripal no puede pasar otra cosa y algo más puedo llevar como por ejemplo lo que le gustaría y bueno qué sé yo después le digo a la mañana vos cuando te levantás qué es lo que escuchás qué escucho un canario sí, sí a ver para, para, para esta bolsa es es importada de Hawái o Ey, bueno, bueno lo de María ¡no hay eso del papá! y eso es lo que escuchás que hacéis es que tiene una huejita Salen un montón de cosas más ¿No le salen ahora? No, porque esta bolsita la agarré de ahí de improviso ¿Necesito un pedacito de bolsita más grande? No, 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 no No, 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 no No, no, no Se sacaría con una bolsa de consorcio ¿Qué le hizo? Y un bolso de cinta Uy, qué leído No, ese chico no tiene No tiene pastura No, no tiene perdón de Dios Ay, ya, Carlito, hermano quiere imitar, a ver Ah, esta es mejor Es más grande esa No, con esta es mejor porque esta es... Usted cerrá Acá, ahora sí La diferencia No, es que no agarré la... Como hace rato que no lo practico Tiene garantía la bolsa Tiene garantía, dice allá el instrumento Sí, como hace rato que no lo practico Esto siempre... ¿Qué quiere ese canario? ¿Qué quiere ese canario? La invitación de la presidenta, ¿cómo era? ¿Eh? ¿Cómo era la invitación de la presidenta? Bueno, querido En el día de hoy Estamos compartiendo la mesa Acá con María Rosa Y el show de Marlongo Tenemos invitados A Fernando de la Rúa Y Carlos Saúl Menem Bueno, querido Parece que esto está medio complicado La señora tomó Hermano Fernando Yo Carlos Saúl Menem Parece que Hoy La mujer que los trajo Si sigue tomando así Parece que va a terminar mal Bueno, querido Yo no sé qué es lo que va a pasar Menem ¿Por qué me trajiste aquí? Vámonos al diablo Bien, Marcelito No, pero la que me quiso hacer sacaría Esa... A ver, cuéntela, cuéntela Porque mire que ya estamos terminando Resulta que... A ver, resumir Él mejor Todo así como si fuera Un hermano para mí Sí, está igual Si fuera mi padre Y agárra, me dice Marlongo, dice Hay una chica Dice que te quiere ver Dice Bueno, le digo yo Que pase No, dice Pero te tengo que poner La bolsa en la cabeza Y te tengo que encintar Dice Ella te quiere ver así Dice Ah, le digo yo Cómo me va a ver Y yo no sé quién es Y bueno, le apareció Con una bolsa Y yo hay un rollocito Me tenía tapado todo Y encintarme la... La cabeza Sí, no Le digo yo Dejame joder Estuvo como Dos horas, sí Sí, no lo guste No, no No, le digo yo Qué sé yo quién es Le digo yo Capaz que anda Anda a saber quién es Le digo yo Y dice que la rueda No entraba No, este es resplade Y todos los días Me vive jodiendo Pero lo peor, lo peor Que fue El día que me acompañó Que trajo la silla de rueda Para llevarme hasta allá Viste que la sillita de rueda Tiene un caño Sí Con dos ganchitos Que eran los ganchitos del suero Claro, del suero Bueno Y fuimos a medicina laboral De la entrada Tenía que doblar Para allá Y después estaba Todo lleno de gente Y agarro Le digo yo Sacaría Va medio lerdo Va medio pesado Y poné la tercera imagen Y así Río del camión Y yo Y el camionero me miraba a mí Y a esa tercera no sabía Cuál de los dos Estaba más loco Lo miraban Y cuando llegaba allá Te lo juro por dos Cuando llegamos Había medicina laboral Que está a la puerta de video Había 40 Me dice Malongo Frenado Frenado Le tiró el fuego Y le dieron vuelta Se dieron vuelta Vamos a ver El canciller Y le dice Tomá Te dejo a este loco Acá Me está de nuevo Dice Pero yo sufro Cuando voy Algo tiene que ver Porque Ya cuando voy Ya me conocen Ya me dicen Ganaste el cariño No Pero lo peor de todo Esta es la última Lo peor de todo Cuando me acompañó Él Agarra Dice Longo Marcelo Y yo tenía La orden Que me había dado Con el papel Y todo Y yo creía Que él había puesto Zacarías Verón Que había puesto El nombre de él Porque Yo como que Él Me acompañaba Y ese día No me acompañó Él Me acompañó Adrián Mendes El hermano Es policía El Adrián Bueno Y agarra Dice Zacarías Verón No vino Le digo yo No sacaré a Verón Me paro en la sella Y le digo yo No vino No vino Estoy yo con otro más Y salía uno Que tiene el mismo nombre El mismo Otro Zacarías Verón Sí Escuchame Idéntico Una gota de agua Alejandro Lerner No Idéntico Alejandro Lerner Mira Y al final Lo solucionaste Y no Porque me había acompañado Adrián Mendes Y el otro Había puesto Como Me acompañaba él ¿Qué? ¿Y no te dejaron salir? No, no Era medicina laboral Para sacar el turno Para ir a rayos Y después De usar placa De vuelta Pero después El mismo nombre El mismo apellido Cuando le conté Me dice Dice Verón es terrible Y siempre miramos Soñando por cantar No, no, no Aparece ni uno Dice Tu hermano No, no, no Me parece Son todo Verón Dice Encontrate una allá Un Zacarías Que era el apellido Dice No, no, no Aparece ni uno Es el Zacarías ¿Qué te queda De positivo De esto Que De esto Que aviviste Y Los recuerdos Lindos Que pasé Las anédotas Que 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 me queda Que no me los voy a olvidar Nunca Nunca me los voy a olvidar Ni Ni por el resto de mi vida Para sumarnos Cierto Nunca pensé yo Que a donde iba a estar Iba a haber gente A pensar Que acá en Carmen Hay gente buena Que todos Me quieren A donde me ven Y me saludan Todos Pero allá Nadie te conoce Allá no te conoce nadie Es como ¿Cómo te puedo decir? Como Si dijera Que Que te dice De cachorro Me largaron Y en la calle Me hice perro Es lo mismo Porque estaba solo Yo allá No tenía No tenía Contactos con nadie Para esa Para esa cámara Sí Para esa cámara Y el hijo Y el hijo de Merelo Me fue a buscar Y ese día Andaba Tenía Había levantado Fiebre Y No pudiste Y no pude ir Ahí a depo Y después Le mandé un mensaje Que no pude ir Estaban Era Era Porque tenía Yo soy muy apretado Claro Y te apretaba Infección Una ventana Me habían sacado Los puntos Y tenía Tenía fiebre Yo mismo tenía fiebre Por los antibióticos Que estaba tomando Y todo Despedite Y mandá salud A quien vos quieras Y bueno Le mando un saludo A toda la gente Acá del canal A la gente Que me conoce A la que me quiere Me aprecia Y la que me sigue Yo de Marlongo Va a estar por siempre Si Dios quiere Marcelito Muchísimas gracias Un gustazo El gusto Un gusto Un gusto Un gusto Para cualquier otra cosa Si Dios quiere Muchísimas gracias Cualquier otra cosa Walter no quiere Aguante Para la otra El freno El freno La silla de ruedas Y la despedimos Dale 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 Cuando íbamos Con la silla de ruedas Que le tiré El freno Del camión Como es A ver Y después de eso Tenía el fielito acá Y le digo No hay música Nada Y así es que tocaba Los dedos Alguien está ahí Está Lungo Dejala 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 Que te lo cuente Yo Que te lo cuente Sacaría De vivirlo De vivirlo Si no Es algo De nuevo Esto no me lo olvido Nunca más La motosierra Ah la motosierra O sea ya vení De final Un plástico Un plástico La motosierra Cuando se está Cotando la planta Hace el ruido De la planta Que se va quebrando La astilla Y cae arriba El perro Pobre el perro No hay música No hay música ¡Gracias!